Hola, soy Shrek, un gusto. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¡Guau! Te llamas como un amigo que conozco. Bueno, te llamaba porque tengo unos pequeños problemas. Sí, te lo voy a confesar. No sé sumar. Y necesito de tu ayuda. Espero que tú sepas sumar. Es que necesito construir una casa para burro. ¿Me ayudarías? ¡Oh, fantástico! Te lo agradezco. Bueno, primero necesito resolver tres sumas. Espero que sepas sumar muy bien. Bien, ¿estás listo? Aquí va la primera. ¿Cuánto es 8 más 8? ¡Bien! Bien, muy bien. Aquí va la segunda. ¿Cuánto es 7 más 9? Ok, ok. Ok, la última. Dime, ¿cuánto es 10 más 11? ¡Oh, muchas gracias! Ahora sí, podré saber cuánto de madera necesito para la próxima casa de burro. Bueno, te estaré llamando en cualquier rato. Gracias por ayudarme. Te mando un saludo. Tu amigo Shrek. Chau. Chau.